De esta manera, si tú supieras, si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme a sufrir De esta manera, si tú supieras Lo que no sabes tú, que no sabes tú Mi amor es tu, que no te lo de tú Mi corazón me late solo cuando miras tu, que no te lo de tú Y de emociones suena tu, 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 tu Lo que no sabes tú, que no te lo de tú Mi amor eres tú, mi amor eres tú Mi corazón me late solo cuando miras tu, que no te lo de tú Y de emociones suena tu, 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 tu Un pavre, cuéntame Prima, cuéntame Tu swampieras te jao y tu tri Border, un pavre Chau Si tú sabes mi Cuntillo que me torres da ocasión Si tú sabes cómo estás reads Van a la givena Dime si es que acaso algo con otra persona Estás muy estupendo más por fin te olvides y reacciona Preguntime por que ahorita la mente No funciona en estos momentos